Tenemos aspectos de nosotros mismos que nos gustan, esas son las cosas buenas, eso es quien soy. Y después nos torturamos a nosotros mismos con las cosas que no nos gustan. Estamos constantemente autocriticándonos y tenemos demasiado miedo de ser nosotros mismos. Tengo que cultivar un lugar en el que pueda instalarme y observar la actividad de mi mente, la negatividad. Y empiezas a ver que esta entidad en tu cabeza, que está constantemente criticándote internamente y externamente, no es real. Entonces, cuando empezamos a eliminar el miedo, estos comportamientos que juzgamos, comienzan naturalmente a irse. Y eso es el amarse a sí mismos. Una vez que empezamos a amarnos a nosotros mismos y comenzamos a aceptarnos exactamente como somos, los juicios se van. ¡Gracias!